Hola a todos de nuevo, ¿cómo estáis? Hoy vamos a hablar del nuevo Honor X8, un nuevo teléfono que viene a revolucionar la gama media. Y es que de lo primero que vamos a hablar va a ser de su increíble diseño. Un teléfono que pesa menos de 177 gramos, es decir, menos que una manzana. Además está fabricado en aluminio, cristal, por lo tanto resistente, ligero y muy, pero que muy bonito. Además cuenta con una pantalla de 6,7 pulgadas, una pantalla enorme que ocupa casi el 94% del frontal y es que cuenta con unos marcos de menos de un milímetro. Una pantalla que además tiene 90 hercios de tasa de refresco, por lo tanto mucha fluidez. Y además Honor X8 viene con 128 gigas de memoria interna y Honor Turbo RAM 6 más 2. Esto quiere decir que cuando el teléfono lo necesite va a quitar 2 gigas de memoria interna y se los va a dar a la memoria RAM para que puedas abrir todas las aplicaciones que quieras. Y batería más que de sobra para todo el día. Recuerda que no importa tanto la capacidad como el consumo. 4000 miliamperios de batería para que puedas pasarte hasta 11 horas viendo vídeos de YouTube sin parar. Y además viene con carga rápida, cargador incluido. Por último, cuenta con una cámara cuádruple de 64 megapíxeles que es capaz de... bueno, os dejo que lo juzguéis por vosotros mismos. Pues bueno, eso es todo del Honor X8. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por vuestra atención y recordad que si tenéis cualquier duda nos podréis encontrar en highhonor.com